... Jorge Alberto Ramírez Acosta Salvador Hernández Rodríguez Francisco Rodríguez Antonio Salazar Álvarez Luis Fernando Bernardo Cristian García Jorge Contreras Levantoves Fabián Cordula Marini Luis Julio Jiménez Fernández El que fue el más fuerte esta noche en los primeros días y su candidatura con el joven patrón Julio Hernández Rodríguez Luis Juan. Muy bien, profesor que la paz a los frases que el señor y su candidatura con él! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.